Como parte del compromiso para modernizar las carreteras en la entidad poblana, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la construcción del boulevard Quecholac y la rehabilitación de la carretera Santa Catarina-Villanueva. Me da un gusto enorme el poder entregar este boulevard de Quecholac. Debo reconocer que ha sido de las obras más complicadas que hemos hecho en mi gobierno porque teníamos la información una vez que se presenta el proyecto que había ductos y pensamos que eran ductos de Pemex, la empresa se tardó meses en decirnos que no eran de ellos, que eran de la empresa Cimex Lana y que finalmente era un ducto de gas y teníamos que ser muy cuidadosos al momento de la ejecución. Se habló con la empresa y finalmente se pudo concretar la obra. El camino a Villanueva beneficia a más de 2.200 habitantes, quienes ahora podrán transitar de una forma más segura y trasladar sus productos del campo a los puntos de distribución en un menor tiempo y con un menor costo. Mientras que en el boulevard Quecholac se invirtieron 16.752.000 pesos para el beneficio de 47.000 habitantes. Esta es parte de la estrategia que se tiene del gobierno para fortalecer la estructura. Estaba en pésimas condiciones, en algún momento había sido carretera pavimentada pero ya parecía terracería y por lo tanto tuvimos que hacer una rehabilitación integral bajo la modalidad de peso a peso con inversión de 4.495.000 pesos. Estas carreteras que habían estado abandonadas por muchos años fueron atendidas oportunamente en respuesta a la petición hecha por los vecinos de esta localidad, por lo que ahora esta vialidad cuenta con cuatro carriles. Esta localidad de Quecholac durante mucho tiempo había solicitado la rehabilitación de esta vía la cual era muy angosta y únicamente contaba con dos sentidos. Por supuesto, esto ya no tenía la capacidad que ustedes necesitaban en una avenida de este tipo. Y déjenme comentarles que aparte fue una avenida que nos costó mucho trabajo por un tubo que se encontró que no estaba en el diseño original, un tubo de gas que venía por abajo de esta avenida. Por su parte, el alcalde de Quecholac, Agustín Osorio Mirón, agradeció el apoyo del gobierno del estado por la carretera que conectará con la autopista Puebla Orizaba, bajo el esquema de peso a peso. Con la participación del programa Peso a Peso, es como se dieron estas obras de la carretera de la localidad de Santa Catarina-Villanueva, que desde hace tiempo esperaban esa carretera que ya estaba en muy mal estado y hoy ya es una realidad para Santa Catarina-Villanueva. En respuesta, el gobernador ofreció al presidente municipal electo de Quecholac trabajar conjuntamente a través del programa de Peso a Peso para construir una universidad a distancia dentro de los primeros 100 días de la próxima administración, para que los jóvenes puedan elegir cualquiera de las 11 carreras que se ofertan sin salir de su comunidad y obtener un título del UNAM o de la UAP. Por eso, Néstor Camarillo me ha dicho que está dispuesto a entrarle a una universidad peso a peso. Esperemos que en los primeros 100 días de su gobierno podamos, sobre este mismo boulevard, porque yo le pedí un terreno que esté muy bien ubicado, que sea de fácil acceso, que podamos hacer esa universidad a distancia, porque la educación es la mejor inversión en el futuro. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.